Oye, otra vez, lo mismo, tres, J-Lo, el flaco García, mira R-R-R-E A ella le gusta llamar la atención, vestirse como diva, toda una tentación Se pone agresiva cuando entra en calor, ella es mi dama de acción A ella le gusta llamar la atención, vestirse como diva, toda una tentación Se pone agresiva cuando entra en calor, ella es mi dama de acción Ella es de armas tomar, no le gusta vacilar, ella va directo al grano sin miedo a fracasar Ella es así, así de agresiva, ella es así como toda una diva sin miedo Ella no tiene miedo en sus ojos peor, la llama en el deseo a fuego Que corre por sus penas, nena que queme con sus besos en venena, en sus labios se dejan las penas Vamos a dejarnos llevar por su fuego, su cintura que quema y tiene fuego Vamos a dejarnos llevar por su fuego, su cintura que quema y tiene fuego Vamos nena ven conmigo, que quiero hacer travesuras y estar contigo Vamos nena ven conmigo, mira como ella hechiza, tu niña me paraliza A ella le gusta llamar la atención, vestirse como diva, toda una tentación Se pone agresiva cuando entra en calor Ella es mi dama de acción Ella es la que me guita la quincena cada mes Se pone como loca cuando mira En la tarima están sonando los mismos tres Me lleva pa' lo oscurito, ella me baila despacito Poco a poquito, me diste el apetito Ella mi martirio, ese ya mi delirio Ese vestido transparente que ella luce Loco, mira la te seduce lindamente Nos tocamos poco a poco, nos rozamos en la cama, terminamos Ella es así, oye, déjame darte un beso ahí, no sea mala Dame más de ti, baby, te quiero ir, sí Déjame darte un beso ahí, tú y yo, escambiémonos de aquí, sí Dime que sí, sí, dame más de ti, baby, te quiero ir, sí, dame más de ti Vamos nena ven conmigo, que quiero hacer travesuras Y estar contigo Vamos nena ven conmigo, que quiero hacer travesuras Y estar contigo Mira como ella hechiza, su mirada me paraliza Los románticos de género Maino Flaco García Escribiendo poesía Sube un poquito al bajo You know La R RG de Media Producciones